Dobre Jane, brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, justo nos lo dejamos y vamos a hablar con este señor sobre el contrato Huellas Misteriosas que ya es lo que nos queda por hacer, contratos y búsqueda de tesoros de nuestro nivel Vale, vamos a negociar la recompensa por supuesto Creo que es un hombre lobo Vale, pues 300 ¿Qué te parece? Perfecto, pues yo me ocupo, señor Que majo el tío Flora el bosque con tu sentido del brujo Perfecto, pues vamos para allá Sardinilla, ¿dónde estás? Creo que es un lobo, o sea, un hombre lobo Porque ha dicho, aúlla tal, no sé qué Pero claro, también ha matado lobos Un hombre lobo no suele matar lobos Porque son en plan, sus, sus esbirros Entonces, veremos, a ver Bueno, aquí ya Aquí ya empieza la fiesta Vale, no, no es No es un... No es un... Pues... Vamos a seguir las huellas Son huellas de... Buas Aquí unas Flipas A ver si va a ser un grifo o algo así Conojito... Vale, espérate, aquí se acaban Eso es Es lo que yo estaba buscando Vale El bicho no tiene que sacar nivel Si no me equivoco Entonces... ¿Qué es esto? Mierda de demonio bestia ¡Wow! Esto es mierda de demonio bestia Si parece un pedrusco Vale, o sea que el bicho es un demonio... Es una demonio bestia, ¿no? Eso no me gusta Esos bichos eran muy duros Bueno, por cierto Antes de continuar Vamos a leer sobre Los bichos Sobre Vampiros Las Katakans Por ejemplo Meletele Gran madre Protéjanos del mal De los diablos impuros Y de los demonios apestosos Y sobre todo De las garras de Katakans Y Nekurats Fragmenta de una plegaria Los Katakans Y sus parientes más peligrosos Los Nekurats Son la incumulación Del miedo humano Se ocultan en las sombras Se alimentan de sangre Y parecen murciélagos gigantes Aunque con colmillos largos Y zarpas aún más Largas Y por si es una fuera Bastante aterrador Pueden volverse invisibles Esperando sin ser vistos A que el pavor A su Impredecible ataque Se apodere De la víctima Vale Aceite para vampiros Irden Y ya Polvo lunar Y lo demás Imagino Vale Hay que subir para arriba Mierda de Demonibestia Dicho Geralt O sea que Oh my fucking god Básicamente Vale A ver Estoy intentando ver Una entrada Pero me temo que Me temo que va a estar complicado Si mira Aquí hay más Más mierda De Demonibestia Entrada a cueva Vale Ya lo hemos visto Perfecto 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 Entonces Tiene que ser Por aquí ¿No? Más o menos Si ¿No? A ver Está aquí Entonces Tiene que ser Por allá Abajo ¿Ves? Tiene que estar justo Anda Vale Pues F5 Guardamos Y Y Para adentro Los Demonibestias Tío Que eran Malditos Dracondidos Constructos Constructos Hmm Relictos Vale 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 Tenemos aceite de relicto Por cierto Vamos a ver la espada Que nos soltó El vampiro Bueno La verdad que ninguna Verece la pena Vale Demonibestia Relicto Ogroeres Relictos Perfecto Es mejorado Nah Pues nah Venga A la aventura Explora la cueva Con tu sentido del brujo Wow Eso si que no me lo esperaba Por aquí Radio Radio Quinto El severo Mineral Vale Aquí lo tenéis Por si lo queréis leer Como de costumbre Vale Leche Porque el demonio Está muerto Me está diciendo Que Al bicho Al que yo Estoy persiguiendo Mató A un demonio Bestia No me cuadra No me cuadra Nada Vale Y que más Vamos a mirar Aquí Un short Que cojones Es un short Travestera Agullador Vamos a verlo Que me ha dado curiosidad Ah no mira Aquí está un short Shorts Y aullador Vale Pues Los shorts Son Diablillos En ruso Por si os interesa No quiero leer Porque me quiero llevar La sorpresa Pero básicamente Probar algunos Cebos basados En la fórmula Alquímica Ey Eso ¿Cómo se prepara Eso tío? Bueno Vamos a fabricar Primero esto Ya que estamos Pociones Gran parte de vitalidad Vale Esto es Pero estoy buscando Estoy buscando Misiones Aquí está Cebo de short Perfecto Esto es lo que yo Estaba buscando Esperate ¿Podemos Coger algún extracto? Anda Anda Si podemos Máximo de vitalidad Esto es interesante Vamos a fabricarlo Extracto de demonio bestia El peso Además todas las creaciones alquímicas Saltar fuera del combate Ah vale Fuera del combate Nada Impactos críticos Esto también me interesa Potencia de ataque Hasta que la lucha Cago se sufra daño Que no sea por toxicidad Esto no me llama mucho la atención Vale Objeto de misión Objeto de misión Has obtenido un nuevo objeto de misión Para colocarlo Esto creo que ya lo sabemos ¿Verdad? O no No parece que no lo Habría que ponerlo en el sitio ¿No? Digo yo Pero esto es un extracto Esto es un extracto Y esto también ¿Dónde están los objetos de misión? Esto vale Ahora sí No Fuck Vale Pues ahora por aquí Gracioso eh Un cebo Hecho con la mierda De la demonio bestia Supongo que es por las cero monas Y tal El short este Lo va a escuchar O sea Lo va a oler Y va a pensar Que están invadiendo su territorio Una demonio bestia Por lo tanto Va a venir Y va a querer pelear Ya llegó Short Es un diablillo No es un diablo Sino que es un diablillo Aunque también se podría decir Diablo Sí Se podría decir Diablo también Vale Pues voy a guardar Y me voy a tomar Los extractos No Esto no Primero ¿Dónde están mis antorchas? Vale Tenemos pocos libros ¿Sabes? Virgen del señor ¿Dónde están mis antorchas? Aquí Vale Ahora Vale Eh Consumir Vale Con la E Consumimos Consumimos Eh ¿Por qué no puedo consumir? Ah vale Tengo que seleccionarlo Vale Pues nos hemos chutado Tres Extractos Perfecto Ahora Ponemos El aceite Contra un relicto Y para dentro ¿No? Dios Sapo Vale Mira No puedo Porque tengo la toxicidad A trope No puedo Cheitar Las pociones Vale Pero le pegamos Bien Ahoyador Vale Antes de que se me olvide Quiero mirar una cosita Aquí con Con las estas Cuando se consume El extracto De petajo No metes 600 De la Italia máxima Mientras duren Sus efectos Bueno En 400 Vale Ahora Si nos chutamos Tres Tenemos que bajarnos La La toxicidad Porque en el momento No podemos Mira Aquí La toxicidad Es dulce 5 puntos Esto nos podría Ahora interesar Pero claro Aquí mientras ¿Dónde estaba la otra? Sufía máxima Aquí Este Si la toxicidad Supera el 0 Cada oponente Muerte Aumenta 10% Lo hará El impacto Crítico Aumenta 10% Extracto De todos Los metágenos Si los puntos Están al máximo Daño En el impacto Crítico Que el objetivo Digo tipo Aumenta 20% Otra Pociona Al azar Sin coste De toxicidad Adicional Esto no me interesa Mucho Porque es Al azar Efectos No se pasan Hasta que La opción De las pociones Cae hasta el 90% El nivel máximo Es que esto Sabes Si la toxicidad Supera el 0% Aumenta El crítico Y esto Me llama la atención No quiero mirar Ninguna Wild La verdad Este tío Está donde ya Este tío está donde Tengo mucha vida Con los Con los extractos Tengo mucha vida Con los extractos Porque Gracias a este Talento Cuando se consume El extracto Mutágeno Me entran 600 Pero no se si es Si es Osea Si se suman ¿Sabes a lo que me refiero? No se si es Uno Osea Si se suman Los varios extractos Vale Lengua del demonio Carne cruda Piel de short Tira azul Y trofeo de short Perfecto Esto sería importante Saberlo Porque Para chutarme Uno o varios Ahí Geralt Ha quedado un poquito Bugueado Solamente un pelín Vale Pues una mesa Bastante sencilla La verdad Vamos a ver La espada Bueno Nosotros llevamos El set del gato Este Que Está potente El set del gato Está potente Y ahora vamos a volver Me baja la vida ¿No? Si Me baja la vida Con la toxicidad ¿Podemos meditar? Vale Una hora Meditando una hora Se nos quita Vale Vamos a comprobar Ahora Personaje Eh ¿Dónde se miraba A las estadísticas Tío El inventario Puede ser Vale Vitalidad Voy a apuntar Moleto Porque si no A mi Ya sabes que a mi Se me olvidan las cosas 4 3 7 4 Vale Ahora Nos chutamos 1 Oh my fucking god Lo estáis viendo ¿No? Nos aumenta la vida Por cada Extracto Que nos Podemos chutar Nos hemos chutado 3 Nos hemos chutado 3 Tío Estoy pensando Estoy reflexionando Sobre algo Que nos podemos hacer Y esto Lo seguiremos Lo seguiremos Mejorando Bonificación Del mutágeno Colocado en el espacio Esto también Esto va para dentro Papi Esto va para dentro Esto Esto Y esto Y serían 3 Serían 3 Aunque me gustaría Aumenta la vitalidad máxima Esto se contrarresta Un poquito Porque el umbral máximo De sobre 2 No es 75 Es 100 Y esto aumenta El umbral de seguridad Pero esto Me gustaría subirlo También Porque así Nos chutamos A extractos Esperamos A que se reduzca La toxicidad Podemos chutarnos Más potis Todavía No sé Si sabéis A qué me refiero Me chuto Con los extractos Espero A que se me Pasen Los Los efectos Tóxicos Tengo el bono De los extractos Y encima Me puedo Chutar El rayo mejorado La golondrina Y tal Vale Mira Ahora me he chutado De hecho Una golondrina mejorada Eso sí que no me lo esperaba Y a lo mejor Renta incluso Quitarnos Esto Pero claro Nos tendríamos que quitar El escudo explosivo De Quinn Bueno No lo podemos quitar Lo que no quiero quitar Me es la persuasión Entonces tendríamos Ahora mismo Me quiero meter Racha de bajas Sinergia E incidente de caza Que son tres Pero también quiero meterme Metabolismo rápido O sea Me sobraría Un hueco Y en ese hueco Incluso podemos aumentar La esta Vale Serían Serían cinco Pues tres aquí Y nos quitamos Sol estrellas Nos quitamos El escudo explosivo Y vamos full verde Vamos full verde Y tenemos persuasión Y ya está Vale Ese es el plan Yo creo que Yo creo que vamos a llevar Esa ulti Si no ya después La cambiamos Y esas cositas Pero vamos full Vamos a tope Con Con alquimia Mirad nuestra cara Chaval Madre mía Qué guapo que estás Tengo que verme Tengo que verme Que Vale a ver Que nos dan 320 de experiencia Nada mal Vale Está bien 112 de coronas Tengo que ver Eso lo veré Fuera de cámara Seguramente Me ponga a hacer aquí Todos los extractos De alquimia Porque tengo que ver Qué extractos de alquimia Me renta Porque creo que solamente Me puedo meter tres O a lo mejor después Cinco Habría que verlo Habría que verlo Pero sí que me Sí que me interesa Ver que Cuántos extractos No podemos poner Al mismo tiempo Sin Sin ir Sin estar muriéndonos Vale chicos No quiero empezar La búsqueda De No quiero empezar La búsqueda Del Este Del Del tesoro Así que ¿Por qué no Limpiamos Oh fuck ¿Por qué no Limpiamos De hecho aquí Había Aquí creo que había Un bicho tocho ¿Por qué no Limpiamos Mientras un poquito El mapa De lo que queda El vídeo Quiero quitarme Las marcas peligrosas En el mapa ¿Veis? Los puntos rojos Son las zonas Que marqué En algún momento Del gameplay Y que ahí Habían bichos tochos De hecho aquí Había un bicho tocho Vamos a ver Si los podemos eliminar Y así Pues nos vamos Quitando cositas Del mapa Ya os digo El plan es Ciclo Nivel 19 Ok Pero Pero si no te quito nada LOL Vale Ahora no puedes Hacer esto Bueno Pero puedo beber Agüita Vale Un ciclo Pero tío Tengo que ¿Qué eres tío? Es la primera vez Que nos enfrentamos A un ciclo ¿Qué eres tío? O Groede ¿No? Supongo Espectros O Groedes Yo creo que eres Una Groede Lo hemos Envenenado ¿No? LOL Chaval Vaya Vale Bicho Si yo creo que es Una Groede Está envenenado ¿Veis? 310 310 No sé si es envenenado O hemorragia Creo que sí Creo que es envenenado Vale Vamos a tener Cuidadito aquí Perfectísimo Oye Ya te queda poco Por favor Vale Vamos a acabar con él Entrada bestiario Anallida Cíclopes Wow A ver Es duro El tío Ah mira Por cierto Aquí Un trofeo de short 5% adicional De monstruos Vale Se autopone O sea Se pone automáticamente Eso no me gusta Que se ponga automáticamente El El trofeo Pero bueno Y aquí ya podemos Drigir Ante ojeras Vamos a ver El arma Menos 13 Nivel 17 Vale Espérate Vamos a ordenarlo Nivel 17 Está bien Y aquí pues Podemos Mejorar Diagrama Armadura Osuna Magistral Wow Perfectísimo Tío La armadura De oso Magistral Y yo creo Que ya Ahí Creo que No hay nada Porque se nos Ha quitado El simbolito En el mapa Lo veis No Si Aquí Aquí ya no hay nada Vale Pues guardamos Vale Un ciclope Tío Buas Pedazo De bicho Vamos a ir restaurando Mira Aquí tampoco hay nada Esto ya lo saqueamos También Si Si Esto ya lo saqueamos También Vamos a ir restaurando Un poco de vida Aquí Que me caigo Lol Ahí es donde Estaba el golem Tío Creo que Ahí es donde Estaba el golem Marilita sea El golem Tío Te estáis viendo Los bordes Así Verdes No Ah no Mira un fantasma Una prohibición De Bastante triste Vamos a poner Es el aceite Espectros O no era O no estaba Aquí el golem Sino que Gol Esa 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 mierda De vida Todavía me vas a pegar Vale Esto es súper importante Porque nos suelta En polvo Esmeralda Creo que ahí es donde Estaba el golem Tío Pero Ah no 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 Estoy viendo El bicho Estoy viendo Aquí al bicho Volar Si 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 Vale No estaba Aquí el golem Estaba Eso Estaba el basilisco Este Que me hizo One shot Por cierto Vale Basilisco ¿Tú qué eras Tío? Dracónido ¿No? Ese Vale Si Buah 32 Tóquete La picha Amigo Mío Tóquete La picha Si No te hago Na Bueno Si La verdad Que si Pero Te quito Vasudilla Ya que estoy Aquí A ver Si te Mato Nos vamos a tirar Todo el capítulo Pero ya que estoy Te mato Porque la verdad Que eres un enemigo Bastante fácil Lo único que me preocupa Es Romperme la espalda La espalda No La espalda Me la puede romper Este tío Este tío Pero de momento Lo estamos controlando Bastante bien Acrevillándolo A hostias Vamos a ponernos el aceite Me gustaría mejorar Algunos aceites Tío ya Pero creo que Nos falta Nos falta Ingredientes Ahí me ha dado Ahí me ha vuelto A dar Ahí se pira Vale, vale Lo hemos bajado Bastante Baja Baja Cabronazo Te pillé Vale Vale, no Lo pillaste Todo a mi Pero vengo preparado Amigo mío Vengo chutado De extractos Me escupe El desgraciado Me está Me ha escupido Por cierto Hemos mejorado También el daño De la espada La hemos afilado Donde estaba El logro No sé si os habéis fijado Había una piedra De afilar Bien, bien, bien Bien Y Muertísimo Muertísimo Loco Basilisco De nivel No sé qué De nivel 32 De nivel 32 era Si no me equivoco Vale, mirad Aquí Hay un sitio Podemos Explorar Pero Ahí creo que no llego No, ahí A ese sitio Tienes que llegar A través de De este pueblo Yo creo Porque si no No me explico Si no No me explico Vale, vamos a ir Aquí Vamos a ir Al pueblo Con sardillilla Y a ver Si ahí Podemos Entrar Por esa zona Ah Fin del mundo ¿Ves? Me saca Vale Pues vamos por aquí Con este tiempo Tío Uf Apagas la luz En tu cuarto Te pones los cascos Y si cada vez te moleste Tío Disfrutas de este paisaje De este juegazo Impresionante Vale Sardillilla Venga No seas Maricona Vale Aquí no quiero bajar Aquí sí Vale Esas apariciones Nada Me las voy a asaltar Me las voy a asaltar Porque realmente No me ofrecen nada Vale A ver ¿Dónde estamos? Vale Vamos a seguir Por aquí A ver si llegamos A algún sitio Que tiene pinta De que va a ser Que sí Vale Tenemos que nadar Ahí habrán sumergidos Sí O tan por saquito Lo siento mucho Lo siento mucho Amigos míos Ya vendrá otro brujo A mataros Venga Nos vamos a hinchar Pero nos vamos a hinchar Bien hinchados Y duran bastante Los extractos Lo que pasa es que No me baja la toxicidad Tío Eso es lo que no me gusta Camino a la montaña calva Nuevo indicador Vale Pues Este sitio Lo quiero investigar Seguramente Sea por aquí Por donde podemos Ir arriba del todo ¿Hay alguien? Hola Vale Enemigos Voy a ir a nivel 26 Ufff Lol Venga 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 chicos Nos vamos de aquí Todavía es temprano Todavía es temprano Para nosotros Encima son Boiras Si ganas A otro tipo de enemigos Me los enfrentaba Pero al ser Boiras Vamos a marcar esto aquí Y vamos a Aquí De hecho Ahí había un enemigo Un fantasma Si no recuerdo mal Del cual yo creo que Nos podemos encargar fácilmente Estando a nivel El que estamos Creo que es el 19 Vale Perfecto Me tomo Toma la colombina Vale Espérate Espérate Que me lío Que me lío Geralt Please Gracias No, no, no Lo coloco Es aquí Aquí Que me he liado ¿Por qué me marcan Dos Tío ¿Dónde está El otro? Se ha quedado Un poco Bugged ¿No? Lo de los marcadores Sí Se ha quedado Un poco Buggeado Vale Aquí es donde estaba El tesoro protegido O algo así Y era un señor Fantasma ¿Verdad? Pipa carta empapada Vale Vale, aquí Aquí lo tenéis Pues si lo queréis leer Pauli Y ahí está Y ahí está El fantasma Vale Aquí Correcto Había que utilizar La técnica Esta Vamos a ponernos El El aceite Para espectros ¿Dónde estás? Coño Que estás aquí En medio De LOL Anda Que te estás chocando La vida Disfraseada Bueno Te reventamos Pero Reventamos Vale Y aquí abajo Vale Perfecto Perfecto Diagrama Guantes De grifos Mejorados Toma ya Misión completada Busca de tesoro What? Si de montar Magistral Botas De la gente De los avisos Acabamos de Completar Una Una busca De tesoro Del grifo Hoy estoy Yo loco Si 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 Me falta Una Mejora De las botas Si Hemos Hemos Encontrado Los Los Guantes No eran Si no me equivoco Vaya Oye Estas botas Están muy Están muy buenas Eh Son muy buenas Estas botas Y la silla 35 Pero la nuestra Es 70 Wow Ni pute de comparación Vale Perfecto Pues hemos limpiado Este sitio También Perfectísimo Muy contento Y esto Si Esto se ha bogeado Sabrá hueá Porque he puesto La marca esa Y por eso Se ha bogeado Mira Aquí de hecho Podemos ir A investigar Más sitios Están por aquí Ay ay Que me quemo Que me quemo Pero lo vamos a Investigar En el próximo capítulo Chicos Que ya se nos ha dicho Tarde Y hay una gárgola Ahí Como en fucking Y hay una Maldita gárgola Y bueno chicos Hemos hecho el contrato Hemos hecho Sin querer Un Una búsqueda De tesoro Del De la parte De grifo Y en el próximo capítulo Lo que planeo Es Limpiar un poquito Esta zona De aquí Estamos aquí Limpiamos Estos dos puntos De interés Y nos vamos a hacer Más contratos O sea Más contratos No Porque nos falta Nivel Más búsqueda De tesoro De tesoro Y de camino Pues vamos Quitándonos Las marcas Personalizadas De este De calavera Que eran enemigos Tochos Nos faltan dos Porque este Es todavía Muy temprano Y nos vamos Quitando también Algún puntito De interés Que están Por el mapa Y cuanto Y en cuanto De eso Nos vamos a ir A Esquelicha No me dieron más Espero que os haya gustado El capítulo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Paca 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 paca